Fever es una empresa multinacional con origen en Francia y más de 6.500 empleados en todo el mundo. Estamos en España desde 1990 y somos más de 1.500 empleados. Nos dedicamos a la venta e instalación de recambios y accesorios de automóvil y somos especialistas en neumáticos y en operaciones de mantenimiento, todo lo que necesitan los coches para funcionar perfectamente todos los días, siempre buscando las mejores condiciones de calidad, rapidez, servicio y buen precio para nuestros clientes. Necesitamos transmitir en tiempo real grandes cantidades de datos de forma segura, rápida y con total garantía. En nuestro negocio es clave minimizar los stocks y al mismo tiempo dar un servicio excelente al cliente y solo podemos hacerlo si controlamos lo que vendemos y lo que necesitamos comprar en tiempo real. Además, es muy importante que las soluciones de telefonía fija sean flexibles para poder atender a los clientes y proveedores en todo momento, sea cual sea el nivel de actividad de cada autocentro. Con Orange tenemos una red privada virtual IP que interconecta todas nuestras sedes con los servidores centrales. En esta red tenemos la capacidad que necesitamos para funcionar en tiempo real, con el nivel de seguridad y las garantías de continuidad que requerimos. Además, es una solución escalable que nos permite poner en funcionamiento un nuevo autocentro en muy poco tiempo. Las ventajas con las que contamos gracias a Orange son gestionar con mayor eficiencia nuestros stocks, lo cual se traduce en una mejor rentabilidad, y mejorar la atención al cliente, tanto por la mejora en los tiempos de entrega como por la atención telefónica que reciben, pues ahora somos mucho más ágiles y flexibles para atender cualquier demanda en cualquier momento. Estamos muy contentos con el funcionamiento de los servicios de Orange. Destacaría la atención personalizada que nos proporciona a través de sus equipos comerciales y de atención al cliente. Nos ha sorprendido su capacidad para dar respuesta rápida a las necesidades de los autocentros nuevos que abrimos. Nos da garantías de cobertura y la puesta en marcha es realmente rápida.